Navidad Ven a cantar Que ya está aquí la Navidad Gira el mundo, gira el reloj Gira el viento, la mar y el sol Dale vuelta a tu corazón Y llénalo de amor Navidad, feliz Navidad Vuelve a casa, vuelve al hogar Navidad, dulce Navidad En calor de hogar Ven a cantar, ven a cantar Que ya llegó la Navidad Ven a cantar, ven a cantar Que ya está aquí la Navidad Y ya está aquí la Navidad Vuelve a casa, buena Gracias por ver el video.